Muy buenas, hoy veremos la reacción entre el ácido sulfúrico y el azúcar, también conocido como sacarosa. Los materiales y reactivos necesarios son azúcar común, ácido sulfúrico concentrado, típicamente el 98% y un vaso de precipitados a un recipiente que sea capaz de resistir altas temperaturas. Empezaremos añadiendo un poco de azúcar a un vaso de precipitados. La cantidad que debemos añadir debe ser alrededor de la quinta parte del volumen del recipiente que vamos a utilizar. Yo voy a colocar un termómetro para monitorizar la reacción y ver los cambios en la temperatura. Una vez hecho esto, podremos pasar a añadir el ácido sulfúrico. Para esta reacción no importa la pureza del ácido sulfúrico. Por tanto, se podrán utilizar como fuente de ácido sulfúrico los desatascadores químicos que comúnmente utilizan este compuesto para disolver la materia que se encuentra en las tuberías. Al no tratar ese ácido sulfúrico puro, contendrá alguna partícula de algún compuesto orgánico que ha caído dentro del recipiente o simplemente en el proceso de fabricación, lo que hará que el gran poder deshidratante, el ácido sulfúrico, lo convierta en pequeñas partículas de carbón que se mantendrán en suspensión y harán que este producto tenga una coloración tirando a marrón o a negro. La reacción que tendrá lugar es la siguiente. El azúcar reaccionará con el ácido sulfúrico en presencia de oxígeno atmosférico para liberar una gran cantidad de gases, entre los cuales se encuentran dióxido de carbono, dióxido de azúcar y vapor de agua, que producirán la expansión del carbono que también se produce como producto de esta reacción, formando una columna negra de carbono. Como se puede ver, la reacción es fuertemente exotérmica, llegando incluso a temperaturas superiores al punto de ebullición del agua, concretamente un máximo de 136 grados. ¡Suscríbete al canal!